Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Espero que me estés escuchando porque el aire está en el aire. El aire está en el que no me deja hablar y bueno, hoy vamos a estar acá en el barrio. Estamos dando recorrido por el público. Estoy acá ahora mismo frente al hotel este que se llama Paseo del Prado y bueno, esta zona es la más... donde más personas se sientan en la hora de la noche. Pero bueno, no creo que venga mucha gente hoy por el estado del tiempo, que las olas se ponen de altura. Y bueno, también están estos edificios de frente, que hay muchos que están en peligro de derrumbe y tal. Aquí por allá, miren las condiciones de ese edificio. Y por allá hay otros que están peores, pero bueno, vamos a ir caminando a ver qué tal. Bueno, para contarles un poco, el malecón recorre 8 kilómetros y pasa por Vedado, Habana Vieja, Centro Habana... Todo este lugar, o sea, todo lo que está pegado acá, recorre el malecón. Básicamente hay demasiados, pero demasiados edificios en peligro de derrumbe. Otros que ya se derrumbaron, pero bueno, estos son los que estarán saliendo en el video. Vean ese derrumbe que hubo ahí. Ni los edificios de acá adelante se escapan de los derrumbes ni nada de eso. Todos están en falta de mantenimiento. Miren aquel de allá, otros por allá adelante. Viene mucha gente a correr acá también, a esta zona. Porque a esta zona es cuando el sol se pone rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.